Sí, mué자가o ¿¡Obie, está bien venido! ¡L Más de acuerdo, es que tú a ver con esto no se cago el perro le he metido en la bolsa y se ha cagado todo en este mundo mira Ooooo... Que madre Se cagao culo Me encajao Se cago mucho De broma El perro juzgado se cago ¿Sabes lo que fui? ¿Todo no suba causa? Si tiene que irse Olero, olero No te vas el huevo, causa la firme Vos no te escape soy Oh, que te ando.